¡Suscríbete al canal! También pueden vernos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. ¡Bienvenidos! El masaje infantil es esa arte que tenemos de comunicarnos con nuestros bebés a través de las manos, de las miradas, de la sonrisa. Es algo que ha existido a lo largo de los años, que ha sido redescubierto, que combina en este caso técnicas como el masaje hindú, como el masaje sueco, la reflexología y el yoga. Y al ser una combinación tan extraordinaria y equilibrada de cada una de estas técnicas, por supuesto le brinda al bebé bienestar, estimulación. Las investigaciones en materia de salud están en constante movimiento. Los invito a que revisemos lo más reciente. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer adjunta a la Organización Mundial de la Salud. Después de realizar una nueva investigación sobre factores de riesgo asociados al cáncer, han descubierto unos ocho tipos de cáncer relacionados con la obesidad y el sobrepeso, por lo que se recomienda beber más agua, elevar el consumo de frutas y hortalizas para reducir el exceso de grasa corporal y aminorar las posibilidades de sufrir de cáncer de colon, recto, esófago, riñón, cáncer de mama, en mujeres posmenopáusicas y el endometrio en el útero. Mientras que a través de un estudio realizado en ratones, detectan el cáncer por el sistema inmunitario antes de que el tumor se forme o mucho antes de que el tumor sea tratado por un especialista. Según expertos en salud, unas células inmunitarias pueden reconocer cambios que hacen que las células se comporten como células cancerígenas. Las células que reconocen estas mutaciones en el tumor son desactivadas por el proceso canceroso, por lo tanto, desaparecen al evitar que estas células ya no sean funcionables. El tumor queda protegido ante un ataque inmunitario. Por ende, si se encuentra una forma de revertir, es decir, ese silenciamiento, las células que reconocen el tumor podrían entrar en acción, mejorando seguramente la eficacia de inmunoterapias anti-cáncer, según los investigadores de este trabajo. Además, otra opción es modificar células en el laboratorio para que reconozcan las mutaciones delatadoras de la gestación del cáncer, pero al mismo tiempo no sean desactivables por los tumores. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 la diabetes será la séptima causa de muerte en el mundo. En nuestra sección Hágalo en Casa les contaremos de algunos alimentos que pueden consumir para prevenir esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, es decir, una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Una de las prevenciones, según la Organización Mundial de la Salud, es acabar con el sedentarismo y mejorar los hábitos de alimentación, aumentar el consumo de bebidas como el zumo de vegetales, tomate, pepino, berenjena u otras hortalizas. Son una alternativa saludable y previenen el riesgo de padecer esta enfermedad. Sin embargo, está demostrado que por cada kilo de peso que ganas, aumenta 4,5% la probabilidad de desarrollar diabetes. Y seguimos con más en materia de salud. Y ahora queremos contarles sobre el jengibre. Una planta oriental con tantas propiedades que se ha convertido en una excelente alternativa natural para tratar algunas enfermedades y síntomas. Esta planta es muy apreciada en todos los continentes por su sabor, su aroma y la variedad de beneficios que nos otorga. ¿La conocen? Veamos. Los diferentes tipos de jengibre que más se encuentran en el mundo provienen de China y de Perú. Aunque el jengibre más valorado es el que procede de países como India, Australia y Jamaica, el componente que le da su sabor picante es el gingerol, que además es antioxidante, analgésico, antiinflamatorio y antialérgico. El jengibre es una fuente de antioxidantes, fibra y otros nutrientes. Una de las propiedades de esta planta es que ayuda a mejorar la digestión, fortalece el sistema inmune, acelera el metabolismo, disminuye los niveles de colesterol malo y ayuda a reducir las grasas del cuerpo. Además, aumenta la sensación de saciedad a través de sus efectos reguladores sobre el azúcar en la sangre, lo cura el organismo, eliminando líquidos, retenidos y toxinas. Estos múltiples beneficios convierten al jengibre en una planta excelente para mejorar algunos tipos de enfermedades y síntomas. Es momento de una pausa, pero antes queremos recordarle que podemos estar en contacto a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba guiatucuerpo1 y arroba Daniela Bielma. Estamos esperando sus comentarios. Ya regresamos. Los primeros momentos de nacimiento del bebé necesitan ese apoyo para lograr empoderarse como padres en la crianza de sus bebés. Y seguimos con más de Guía a tu Cuerpo. ¿Sabían que a través de los masajes corporales podemos aprender a conocernos mejor? En esta edición del Informativo Saludable de Telesur hablaremos sobre el masaje infantil. ¿De qué se trata y cómo ayuda a prevenir algunos síntomas y enfermedades, tales como los gases, el cólico y el estreñimiento? La instructora Yadira Surbarán, desde su propia experiencia, nos va a contar sobre los beneficios que otorgan estos masajes a los bebés y a sus padres. Acompáñenos. Crianza Familiar es una iniciativa que nace hace siete años aproximadamente, en el momento que me hice mamá de mi primera hijita. Y su objetivo básicamente es ofrecer herramientas a los padres, en este caso talleres, formación y cursos. Y vemos en este caso que vamos a hablar hoy de lo que son las clases de masaje infantil. Esa ha sido la punta de lanza de Crianza Familiar, llegar a los padres a través de las clases de masaje infantil, como un gran beneficio tanto para padres como bebés en todos los temas de salud. Que desde los primeros momentos de nacimiento del bebé, necesitan ese apoyo para lograr empoderarse como padres en la crianza de sus bebés. Son muchísimos los beneficios, tanto para los padres como por supuesto para los bebés. Si lo vemos a grandes rasgos, podemos hablar de beneficios a nivel fisiológico y beneficios emocionales, que es justamente lo que nosotros necesitamos como padres para poder entender las necesidades de nuestros bebés. La mayoría de los padres llegan a las clases buscando apoyo porque sus bebés han tenido malestares como gases, cólicos, estreñimiento. Queremos que nuestros bebés duerman muchísimo más. Y justamente son de los grandes beneficios que ofrece el masaje infantil. Porque el masaje infantil es esa arte que tenemos de comunicarnos con nuestros bebés a través de las manos, de las miradas, de la sonrisa. Es algo que ha existido a lo largo de los años, que ha sido redescubierto, que combina en este caso técnicas como el masaje hindú, como el masaje sueco, la reflexología y el yoga. Y al ser una combinación tan extraordinaria y equilibrada de cada una de estas técnicas, por supuesto le brinda al bebé bienestar, estimulación, tonificación, porque también trabajamos todo lo que tiene que ver con la parte de tonificación. Y por eso es que está altamente recomendado incluso a niños que tengan alguna necesidad especial. Estamos hablando de niños pretérminos, porque además el masaje ayuda a que esos niños puedan ganar peso. Estamos hablando de niños con... O sea, que puedan ser hipertónicos o hipotónicos, o sea, a esos niñitos que son o muy rígidos o muy flojitos. Y justamente con el masaje infantil ayudamos a esos bebés. A mejorar la capacidad respiratoria, porque trabajamos también con todo lo que tiene que ver con la caja toráxica, al masajear lo que es el pecho. Por supuesto masajeamos todo lo que tiene que ver con las extremidades, el estómago, el pecho, espalda, brazos. Es todo lo que vamos viendo en cada una de nuestras clases. Desde la primera clase, muchos de los padres, como lo vamos a ver ahora, ven los beneficios en la primera clase. Hemos tenido y tenemos hoy la presencia de una de las mamás con una de sus, con su hijita, quien tuvo justamente un episodio de cólicos en plena clase, en la primera clase, y en esa primera clase pudimos ver los resultados, con tan solo hacer el movimiento de la parte de la rutina de gases cólicos y estreñimiento. O sea, es inmediato, es inmediato que vamos a ver, que vemos los beneficios. ¿Cómo se esquematiza el curso o estas clases de padres para con sus bebés? Son cinco clases, o sea, son cinco sesiones, una clase semanal de aproximadamente una hora y media cada clase. Siempre dejamos ese espacio de esa semana porque justamente la idea es que el padre, el papá vaya, o la padre y la madre vayan conociendo a su bebé en qué momento o cuál es el estado ideal para masajear a su bebé, y eso lo van a ir viendo son los padres en su casa. ¿Qué es lo, digamos, ese beneficio adicional, que además es una herramienta que los padres se llevan para ser justamente preventivos, que es lo que es el foco además de este programa? La experiencia fue súper positiva porque yo llego a ti, César Matías sufría de gases, de expulsión de gases, y cuando escucho del masaje infantil especial para cólicos, dije, bueno, esta es mi solución, voy para allá y cuando hago lo que es la rutina, lo hago como rutina, el hecho de hacer los masajes, de llevarlo todos los días, empiezo a ver el beneficio que le trajo a César Matías. El cambio fue decir la tierra y también la conexión de mamá, aprender a conocer las personas en las incógnitas, como mamá primeriza, Exacto. Tú te sientes de que quiere saber qué tiene, cómo lo conoces, y a través del masaje me pareció que fue una manera de conexión única. Las clases de masaje infantil están dirigidas a todos los bebés, o sea, bebés sanos, bebés con necesidades especiales, a esos bebés de cero a doce meses. Es decir, por lo general siempre decimos que a partir del primer mes, porque hay que ser unos padres bien valientes, que los hemos tenido, yo he tenido la oportunidad como instructor de tener en mis clases padres con bebés de quince días de nacido. Entre más pequeñito está bebé, o sea, cuando ya tiene un mesecito de nacido, por supuesto los resultados además lo vemos así, de inmediato, porque justamente ese toque de amor, ese vínculo en ese momento, es supremamente importante. Entonces entre más pequeñito bebé, muchísimo mejor para que vengan a las clases. Hay muchos bebés que llegan a las clases, y esto es importantísimo decirlo, porque ya muchos pediatras se han abierto, por supuesto con muchas investigaciones científicas, además que lo avalan, del poder de beneficios que da el masaje infantil, y muchos papás a veces llegan referidos, incluso por su pediatra. Con mi hijo ha sido la conexión, padre de mi hijo ha sido muy importante, ha sido muy fructífero, y ha sido muy lleno de amor, porque es la interacción de que él está viendo, que yo sé que él está dando masajes, que yo sé que él está en acuerdo con él, porque le estoy haciendo expresiones textuales, y la reacción de él, la respuesta de que es su papá quien está en ese momento, ya no tiene comparación, no hay palabras para describir, porque en verdad eso es único. Hace rato decía que la mamá es la que lleva los nueve meses, la que la tiene, la que le detiene, pero en verdad mi rol de padre con mi hijo ha sido lleno de amor. Entonces por eso es que hablamos aquí, de que el masaje infantil termina siendo preventivo, en todo lo que es ese proceso de crianza. ¿Cómo apoya a Crianza Familiar en todo esto? Pues a través de justamente estas clases, desde esos primeros momentos que nace bebé, a los padres a orientarlos, a cómo comunicarse con su bebé, a ver en las clases el beneficio, además vemos otros tipos de temas que son importantes relacionados a la crianza, que vienen a sumar en todo lo que es justamente el proceso de Crianza y Familiar. Y es momento de una segunda pausa, pero al regreso, como es costumbre, compartiremos con ustedes una rutina de ejercicios físicos guiada por nuestro entrenador personal. No olviden que podemos estar en contacto. Escríbanos a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba guiatupuerpo1, arroba Daniela Telesur. Ya regresamos con más de Guía a tu Cuerpo. Y no hay nada mejor que una buena jornada de ejercicios físicos para estimular la mente, conservar nuestro cuerpo de forma saludable y sentirnos bien. En la sección Entrenador Personal con Jesús Categui, seguimos compartiendo rutinas que aumentan las defensas, la resistencia física y mejoran el rendimiento corporal. Vamos a hacer una rutina hoy de pecho, vamos a trabajar pectorales en su parte también alta, media y baja. Vamos a hacer unos ejercicios bien sencillos, que puedes hacerlo con una herramienta fácil. Vamos a trabajar uno de los ejercicios que más se trabaja en un gimnasio, como es el pre-embasco. Vamos a prepararlo. Una vez que armas el banco, la barra siempre tiene una marca. Esa marca es la que tienes que tener siempre presente para poder arroba. Si abres mucho, puedes lesionar el hombro. Entonces, utiliza siempre las marcas para guiarte dentro de este ejercicio. Vamos a comenzar. La espalda completamente sobre el banco. Sobre la marca. Pies completamente alineados con el suelo. Y comenzamos. Comienzo. Uno. Dos. Tres. Acuera, inhala. Exhala. Coge aire. Vamos a trabajar ahora con el banco inclinado. ¿Ok? Para trabajar otra parte del pecho. Es un poquito más complicado, pero igual. Trabaja con poco peso hasta que controles. Y acuérdate, son cuatro sets mínimos de doce repeticiones cada uno. Vamos a comenzar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a comenzar nuestro tercer ejercicio. La parte de pectoral en la parte de pecho. Y vamos a hacer entonces presa en banco con mancuerna inclinada. ¿Ok? Un ejercicio con más cuidado. ¿Ok? Tienes que controlar muy bien la apertura de tu sombra, la apertura de tu muñeca. Para esta manera de evitar una lesión en el hombro. Vamos a comenzar. Cuatro sets. Doce repeticiones cada una con un peso moderado. Comenzamos. Uno. ¿Ok? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a hacer el cuarto y último ejercicio en esta rutina sencilla de pecho. Vamos a trabajar pullover. Pullover hay dos formas de hacerlo. Voy a mostrar las dos modalidades. Igual voy a hacer doce repeticiones. Pero lo más importante es que en este ejercicio hay un estiramiento que tienes que tener mucho cuidado. Manejar un peso moderado que puedas controlar cuando bajas y subes. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera parte. ¿Ok? En este tipo de ejercicios. ¿Ok? Como vas en el banco. Listo. Comienzas aquí. Tu espalda debe mantenerse siempre en la misma posición. Vas a bajar. Y subes. Sexto. Dos. Pecho. Tres. Ok. Cuatro. ¿Ok? Esa es la primera modalidad. La otra parte es acostando completo en el banco. Vamos a hacerlo de una vez. Igual doce repeticiones. Utilizas todo el banco. Tu espalda sobre el banco. Y haces el mismo ejercicio. Comienzas. ¿No? ¿Ok? Aquí la diferencia es que estás apoyando por completo la espalda en todo el banco. ¿Ok? Así terminas toda la sesión de la parte de pecho. El ejercicio es bien sencillo. Evita siempre una lesión. Control. Control del peso. Eso es importantísimo. El peso debe estar bien controlado por ti. A medida que vayas evolucionando, puedes cambiar el peso. Te metes un poco más de peso, vas a mejorar la parte de volumen. Y si no, puedes aumentar la cantidad de repetición. Así vas evolucionando dentro de tu ejercicio. Nos vemos en la próxima. Recuerda que la actividad física más que un pasatiempo es una necesidad porque nos ayuda a mejorar la salud corporal y mental. Pasamos a otros temas. En diversas ocasiones decidimos automedicarnos confiando en los mitos y creencias populares. ¿Pero qué hay de cierto en ellas? Para aclarar esa duda, hemos contactado a un especialista. Veamos. Ir al psicólogo soluciona la vida de las personas. No es que resolvemos la vida. Siempre, por lo general, recomendamos y damos herramientas para esas personas para que lleven una mejor calidad de vida. Los psicólogos padecemos igual de problemas que otros, no porque tener una profesión de psicólogo nos padecemos de lo que son unos trastornos emocionales o depresiones. Y hemos llegado al final. Para mí y todo el equipo técnico y periodístico de Guía a tu Cuerpo fue un placer compartir con ustedes. Valoren sus vidas. Recuerden que cuidar nuestra alimentación y ejercitarse al menos media hora al día es lo más recomendable. Hasta la próxima.